Está ya escuchándote el ingeniero Emilio Apud, así que podés saludarlo. Hola Emilio, ¿cómo te va? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, todos ustedes conocen al ingeniero Emilio Apud. Es un destacadísimo conocedor del mundo energético. Es alguien que se ha destacado junto con el integrar, en algún lugar, en integrar un espacio donde están todos los secretarios de Energía y que se caracterizan por ser un lugar donde no hay grietas. Allí hay gente como Daniel Montabat, como Elito Guadañi, como tantos otros que están en la Peña, de distintos colores y vertientes políticas que entienden que el tema energético debe ser considerado una política de Estado. Y esto no es de ahora, esto ha sido de siempre. Esto ha sido de hace muchísimos años que vienen trabajando en esa dirección. Así que, y ahora, creo que con muy buen criterio, no porque lo tengo acá del otro lado de la línea, lo ha convocado el gobierno actual para debatir prioridades en el área energética a el ingeniero Emilio Apud, sobre todo con algunas declaraciones que, a mi juicio, también a lo mejor fueron un poco apresuradas, al señalar a un funcionario que iba a haber cortes en el verano. Esto sembró, sobre todo teniendo en cuenta, uno, las torridas temperaturas que se están dando, que se dieron en el último verano en el hemisferio norte, es para toda la gente, no solamente la zozobra por el tema de la incomodidad que ocasiona el ver frustrada la energía por los aire acondicionado, etcétera, sino que esto produce un daño mucho mayor en todo lo que es el circuito productivo. Entonces, la primera pregunta es, ¿ves alguna posibilidad, como se dijo en algún momento, Emilio, que pueda haber cortes este verano? Sí, por supuesto. ¿Por qué no lo va a haber? Si hace 17 años que tenemos cortes todos los veranos, todos los años, y no hay ningún motivo para pensar que se va a cambiar, porque cualquier mejora, después del desastre de descapitalización que produjeron los cuatro gobiernos kirchneristas, con esta mentira de que la energía no vale, paguen solamente el 10%, yo doy subsidios, congelo tarifas, qué sé yo, bueno, se descapitalizó el sector, y entonces, volverlo a poner en condiciones para que de una calidad de servicio como había en el 2002, 2003, y bueno, va a llevar un tiempo y dinero, porque tampoco se puede pretender recuperar todo ese terreno perdido en dos años, por ejemplo, ¿por qué? Porque la tarifa sería impagable prácticamente a lo que se le varía hacer todas las inversiones para recuperar lo perdido. Entonces, bueno, ahora va a haber una revisión tarifaria integral, ahora se llama, tiene otro nombre, revisión quinquenal de tarifa, donde se reúnen, en la parte de distribución, en particular, el ente regulador con las empresas concesionarias, y fijan el plan para los próximos cinco años, desde el punto de vista de ingresos para las concesionarias y de calidad de servicio para los usuarios, ¿no? Que era como funcionó eso hasta el 2003, que vino Néstor Kirchner y cambió todo, ¿no? Así que, este año va a haber corte, como el año pasado, por más que se hayan ajustado las tarifas, ya te digo, no es una cosa instantánea. El año que viene, en el verano 25, 26, va a haber menos corte, y en el verano 26, 27, ya no va a haber más corte, porque los cortes es una cuestión de mala gestión y falta de inversión, falta de inversión porque no había fuente de ingresos, que es la tarifa, porque si no, ¿por qué en Uruguay no hay cortes? ¿Por qué en Paraguay no hay cortes? Bueno, pero, ¿por qué? Porque pagaban diez veces más de lo que pagábamos nosotros con ese cuento del populismo energético que metió el kirchnerismo. Así que yo creo que hay que hablarle con la verdad a la gente y explicarle, porque con toda razón una persona que está pagando diez veces más que el año pasado le cortan la luz y va a decir, pero, ¿cuál es el negocio? Estoy haciendo un sacrificio tremendo para poder pagar la tarifa justa y me cortan la luz. Bueno, ahí es donde el gobierno tendría que explicar bien y no como ha hecho hasta ahora que el ministro o jefe de gabinete dice, va a haber cortes programados, después viene el secretario de energía y dice, no, no va a haber cortes programados, vamos a hacer un plan y qué sé yo. A mí me parece que hay que informarle bien a la gente con la verdad y bueno, es inevitable, peor es decirle que no va a haber cortes. Si hace mucho calor va a haber cortes y además dependemos de que no falle el segmento de generación, el segmento de transporte y el segmento de distribución. O sea, hay muchas zonas donde puede haber problemas y por eso yo creo que va a ser inevitable los cortes y me parece bien que estén haciendo un plan de mitigación para minimizar las consecuencias. Hay un corte que no dure 10 horas un día que se trate de remediar rápido y explicándole a la gente y a la parte de la oferta y de la demanda medidas que hay que son de manual para evitar que la demanda se sume en el pico y desplazarla fuera del pico, ¿no? Porque en el día hay una demanda horaria donde se acentúa sobre todo cuando hace mucho calor con los aires acondicionados cuando se suma con la demanda industrial y comercial, ¿no? Así que no hay nada nuevo, por eso me llama la atención que hayan hecho tanto lío de los medios, ¿no? Porque no hay razón para decirle que no va a haber cortes, ¿no? Sí, es una exageración que venga un meteorólogo que debe tener la bola de cristal, ¿no? Porque dice en la segunda semana de febrero va a haber una bola de calor. Bueno, ojalá que la pegue y si la pegue hay que hacerle un premio, pero vos sabés que la meteorología no es para invocarla dos meses antes en peticiones de día de una semana, ¿no? Seguro. No, estamos tratando, por eso te pedí la aclaración, porque yo me acuerdo que apenas asumió este gobierno, Diana Mondino fue muy clara y dijo va a haber cortes y eso me parece que por lo que más decían en una sesión tuya que la gente que decide la verdad. Cuando se empezaba, yo siempre voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? si me permiten. Cuando asumió Mauricio Macri, toda la gente de la zona de Cabildo, Blanco Encalada, creo que era, estaba siempre en llamas porque se inundaba la ciudad, era pavoroso, los comercios perdían una cantidad brutal de mercadería, etcétera, incluso los carreros que tenían cámaras refrigerantes. y Macri fue claro, le dijo, miren, por dos años se van a seguir inundando, no crean que esto va a pasar rápidamente. El gobierno anterior, me acuerdo de la famosa frase de este ingeniero Patala, que salió con una botellita que haciendo una gaseosa haciendo que estaba limpiando las tuberías del Maldonado y se siguió, pues yo creo que la gente que habla de con la verdad y es muy bueno y muy sensato esto decirle. También, construir un relato en este sentido, decirle a la gente se acabó, volvamos a cuando yo por lo menos era chico que mi mamá tenía en casa de mi mamá y mi papá corriendo a todos nosotros o que había que apagar la luz de aquellos lugares donde no se estaba utilizando o gastando con dos televisores prendidos a la vez cuando se estaba viendo uno solo y así hasta el infinito. En Uruguay, que vos lo citaste, se cuida muchísimo la energía porque la energía es muy cara. Entonces, yo creo que es bueno primero hablarle a la gente con la verdad y decirle esto no es soplar y hacer botellas. Usted estaba pagando una tarifa con la cual estaba pagando solamente o menos quizás del 15% del valor real de la energía y no había inversión porque obviamente no había un margen era populismo en lo que ético. Hay que apechugarla y eso es que creo me parece lo más importante que hablarle con claridad a la gente y no que uno diga una cosa y otro diga otra. Mondino fue claro cuando lo habló al principio de todo Diana Mondino y la canciller lo dijo muy claramente y después es cierto los meteorólogos y los periodistas que se las saben todos con el tema de lo que pasó yo también dije el verano fue muy fuerte en el edificio norte no tiene por qué necesariamente ser tan crudo con nosotros pero yendo a otro tema ¿cómo estás viendo el mejoramiento de algunas fuentes energéticas como puede ser el gas el petróleo yo creo que una buena gestión por lo menos es la imagen que da por todos lados la buena gestión que está haciendo el titular de YPF ¿no? Bueno en realidad tenemos un recurso espectacular que es vaca muerta tenemos el conocimiento para explotar el shale a través de la fractura hidráulica somos el segundo país después de Estados Unidos que sabe y que está produciendo petróleo de estas formaciones de esquistos que es el shale oil y el shale gas es un yacimiento que excede ampliamente la demanda local y que va a quedar bajo tierra muchísimo petróleo y gas en la medida de que no se salga a exportar hay muchas empresas que están pensando en exportar la única forma de exportar gas es a través del gas natural licuado para eso hace falta plantas que lo licúen que lo liquefaccionen y bueno YPF hizo el anuncio con Petronas no le salió bien va a seguir adelante va a ser bien pero hay otras esta PAE que ya contrató un barco de noruego de liquefacción y lo va a amarrar ahí en el Golfo San Matías y dentro de dos años ya empieza a exportar el gas natural licuado y hay un montón de proyectos en carpeta que están esperando condiciones propicias de la macro no es una cuestión de energía solamente porque es atractivo la exportación pero hay que hacer inversiones y esas inversiones si se tiene en cuenta nuestro pasado tan variable de un gobierno a otro y bueno le mete miedo a la gente porque una inversión de dos mil diez mil o cincuenta mil millones de dólares no es como un kiosco hace falta tener seguridad para los próximos treinta años desde el punto de vista impositivo desde el punto de vista del respeto de los contratos etcétera entonces yo creo que se está avanzando precisamente por las condiciones que hay en estos momentos de mercado y de la calidad del producto ¿no? del gas y del petróleo pero muy lentamente porque con un cepo ¿no? es imposible que vengan inversiones de afuera por más rígido que haya si está el cepo que uno no sabe cuánto vale el dólar que trae y después que no lo puede sacar ¿no? el tema de la libre disponibilidad de las utilidades es decir todo lo que hace atractivo a la mayoría de los países del mundo nosotros no lo tenemos ¿no? o sea lo tenemos restringido y me parece que es razonable por la emergencia que estamos transitando y que el gobierno está tratando de buscar el equilibrio y bueno todo vale cuando hay una emergencia ¿no? como cuando qué sé yo se te incendia la casa no le vas a decir al bombero que no te rompa los vidrios hay que aguantarse todo ahora ¿cuánto tiempo más? y bueno eso depende del humor de la gente porque este gobierno tiene un capital enorme que es este la sociedad que ha entendido el sacrificio que hay que hacer y está apoyando yo te digo la mitad de estas medidas las hubiera hecho Macri no sé si terminaba el mandato porque la sociedad todavía no estaba preparada ni entendía el problema seguía con esa fantasía del populismo de muchísimas décadas ¿no? de Dios proveerá ¿no? Dios Estado ¿no? entonces la gente decía bueno si este gasto el Estado regalaba a diestra y siniestra y este a costa de endeudamiento y emisión ¿no? y eso se acabó ahora nos guste o no nos guste es un gobierno que este fue elegido legítimamente por la mayoría y este dice se acabó este el déficit fiscal ¿no? este ahí la inflación tiene que ir a cero y después hablamos bueno ojalá que les dé el tiempo porque creo que es lo que hay que hacer después de de tantos años y de tantos ceros de agregarle a nuestra moneda ¿no? el RIGI parece que es algo esencial en todo esto ¿no? porque es cierto la confianza y la seguridad jurídica tarda años sobre todo en un defensor de cereal conocido en la Argentina pero creo que el RIGI puede ser importante para la generación de inversiones en materia energética ¿no? sí, sí pero primero levanta el cepo y no amenaces con querer controlar la justicia por ejemplo porque eso de querer imponerlo al hijo genera dudas en un aspecto que es muy apreciado por los inversores que es la seguridad jurídica así que está clarísimo son la verdad que a veces uno escucha hablar y cuando uno ve que estas cosas las decía hace recuerdo siempre al amigo común que hoy es diputado nacional y que hace 30 40 años 40 años le escuchaba decir esto en el radicalismo que es Ricardo López Murphy y Ricardo López Murphy por un ajuste mucho menor a este le querían incendiar el país y realmente él hablaba con la sensatez con el sentido común era tan claro que bueno uno dice bueno por suerte las ideas de él han anclado finalmente Jorge con la sociedad actual con la sociedad actual perdón López Murphy hubiera sido tenido un éxito espectacular un crack un crack porque es cierto lo que vos dijiste hoy la gente comprende todo hasta comprende que es necesario no podés gastar más parece que mentira que tardamos tantos años en completar la ley de gravedad no podés gastar más de lo que te ingresa y bueno entonces por eso te digo hoy López Murphy sería un crack realmente bueno no sigue siendo porque uno lo escucha hablar y da gusto muchísimas gracias a Emilio y bueno después le vamos a pasar el video a López Murphy que se va a poner muy contento muy identificado ok es del corazón y de la razón que se lo decimos ok Jorge fue un gusto charlar contigo y bueno tus órdenes un abrazo gracias igualmente Emilio querido y no que se lo decimos que se lo decimos